La Cámara de Resolución de la Comisión de Ética Independiente de la FIFA suspendió a perpetuidad al nicaragüense Julio Rocha, expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, junto a él el expresidente de la Federación de Venezuela y de la Conmebol Rafael Esquivel y Richard Light, antiguo mandatario de la Federación de Guatemala. Como resultado de los expedientes abiertos a los tres exdirigentes vinculados al conocido escándalo FIFA Gate, que se juzga en Estados Unidos y que reconocieron su culpabilidad durante la instrucción del mismo. El pasado diciembre, Julio Rocha se declaró culpable de un cargo de asociación ilícita y de otro de delito informático, igualmente vinculado a sobornos a cambio de la concesión de los derechos de televisión y marketing de los partidos clasificatorios del Mundial. La Comisión Ética ha estimado que los tres violaron el artículo 21 del Código Ético de la FIFA, por lo que ha resuelto su inhabilitación de por vida para ejercer todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, tanto en el ámbito nacional como internacional. También se les ha impuesto las multas correspondientes acorde a la cantidad de sobornos admitidos, aunque no han precisado el valor de las mismas. Metro, el diario más grande de Managua.